Nos comunicamos con Alejandro Bautier, que nos habla desde Bariloche, ¿no es cierto, Alejandro? Buenas tardes, ¿qué tal? Desde el Bolsón estamos hablando. Desde el Bolsón, Alejandro, ¿cómo está el clima ya, primero que nada? Hoy, ahora, despejado lindo, a la mañana, cinco grados bajo cero. Pero igual, ¿quién les quita el festejo, no es cierto? ¿Quién nos quita el festejo, obviamente, sí? Contanos un poquito cómo es el tema, Alejandro, vos sos de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Maidín Ahogado, ¿no? Sí, sí, sí. Contanos cómo era el reclamo y qué es lo que pasó ayer, ¿sí? A ver, esto es una lucha que lleva más de diez años. Cuando una empresa llegada a Lewis, primero quise hacer un aeropuerto, en esa zona de lo que se llama la Pampa de Luden, que es una reserva municipal y provincial, porque ahí se abastece de agua, es un acuífero, ahí se abastece de agua en toda la zona de Maidín Ahogado, que es la zona rural del Bolsón. Los que nos conocen en esa zona, hay más de dos mil familias. Y van a ser un mes de emprendimiento inmobiliario sobre el mismo acuífero. Para todo esto hubo manifestaciones muy grandes acá en Bolsón, de más de diez mil personas. En los últimos años esto fue llevado a la justicia. Bueno, y ahora la justicia dictaminó a favor nuestro, ¿no? No pueden seguir con la idea del loteo. Esa es un poco la situación. Esto fue ayer, ¿no es cierto?, que la Cámara de los Civil y Comerciales de Bariloche determinó a favor de ustedes, ¿no?, del reclamo. Sí, sí. Sí, en dos causas, dos de las causas que tenemos judiciales abiertas contra esta empresa, contra la municipalidad de Bolsón y contra el gobierno de la provincia de Río Negro, es la que está avalando todo esto. Bueno, ¿y cómo lo tomaron ustedes? ¿Cómo lo festejaron, sí? Por ahora, no sé, por ahora felices, estamos por organizar un gran festejo el 25 de mayo en la Plaza de Bolsón. Así que todavía estamos viendo ahí cómo, qué es lo que vamos a hacer, pero voy a festejar el 25 de mayo con toda la gente que apoyó esta movida, ¿no? Que decía, en marcha de diez mil, quince mil personas, en un pueblo de cuarenta mil personas. Bueno, así que esa realidad es festejar con toda la comunidad de Mocino Vado y de Bolsón está buena noticia. Perfecto, perfecto. Y bueno, y Lewis, el revés, este, este, con el tema del agua escondido que tuvieron ya el problema grande la otra vez en la marcha, este es un revés duro para Lewis, ¿sí? Eh, sí, qué sé yo, él va a seguir, capitaremos así, digamos, que es una lucha constante, que se muestra un traje y Mónica, y bueno, en esa lucha estamos los pueblos. Él va a seguir en la lucha nosotros tratando, resistiendo a eso, ¿sí? Seguro, seguro. Bueno, nos alegramos realmente por el, bueno, que festejen acabadamente, ¿sí? El triunfo, este triunfo, este pequeño granito de arena contra esta gente, y bueno, les mandamos un abrazo grande desde acá y toda la fuerza para seguir adelante con la lucha, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande a la audiencia. Muchas gracias, Alejandro. Pasó Alejandro Gautier, de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, de Maylín Ahogado, en El Bolsón, contándonos acerca del triunfo que obtuvieron en una causa por Pampa de Luden, el pretendido loteo de Pampa de Luden. Así que es un revés para Lewis, y es un granito de arena en contra de... Es un granito de arena a favor de la soberanía nacional, ¿no es cierto? No tenemos que olvidarnos y tenemos que seguir militando la soberanía a full porque estos tipos se quedan con nuestra tierra, ¿sí? No nos dejan entrar al agua escondido, pretenden loteos inmobiliarios, emprendimientos inmobiliarios, enumerales, etc. Esto se tiene que cortar, compañeros. Esto la justicia tiene que responder y tiene que realmente... Queremos que cumplan las medidas, ¿no? Porque Glewis se janta de no levantar el corte que tiene hecho al paso al agua escondida, a pesar de medidas cautelares que hay vigentes y que no las cumple. Y no pasa nada. Así que, bueno, esperemos que esto se cumpla y que los pobladores de Pampa de Luden se queden tranquilos que no van a hacer ese emprendimiento inmobiliario, ¿sí?